Este cuaderno está lo que he soñado. Una cuajada grande, muy gordita, entonces me decían la super, la super porque todas mis compañeritas me daban aquí a esa edad, entonces cuando yo pasaba en cualquier lugar, en el colegio o en el barrio me decían, como la mujer biónica y no sé qué, y bueno se burlaban mucho, 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 así que no tengo muy buenas anécdotas, sin embargo tuve unos maravillosos profesores y ese estado de soledad de alguna manera me llevó a descubrir espacios maravillosos y en especial la literatura. Nada, a la gente del cuaderno les mando un beso grandísimo y espero disfruten esta espantosísima anécdota con final feliz.